Muy bien, chicas, vamos a dar inicio a nuestra hora de plan lector, como nos corresponde. Inicio con la asistencia. Adum. Alvarado. Álvarez. Presente mis Alvarado. Presente mis Alvarado. Sí, Alvarado. Álvarez. Valdión. Presente mis. Basante Bonoso. Presente mis Basante. Presente mis Bonoso. Sí. Cabello, Carpio, Carriel. Presente mis Carpio. Presente mis Carriel. No, ya no. No, ya no se pasa. No, ya no se pasa. O pase audio, por favor. Tengo un sueno ahí. Castro Contreras Gómez. Yo soy Cúmica Contreras. Presente mis Gómez. Guzmán, Lapo, Maldonado. Presente mis Lapos. Presente, Maldonado. Por favor, dejen de estar escribiendo en el chat cosas que no tienen que ver con la asignatura. Martínez Mejía. Presente mis Mejía. Presente Martínez. Mendoza. Presente mis. Mendoza. Presente mis. Pérez Rodríguez. Presente mis Pérez. Presente mis Rodríguez. Ruiz. Presente mis Ruiz. Sánchez. Yagual. Presente mis. Yagual. Fíjate bien, amor. Billón y Villalba. Presente Billón. ¿Ya no estás en la boceta? Presente Billón. Ya llegó a su destino. No sé quién se llamará. Uno. Uno. Cero, 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 cero. Así que no lo vamos a dejar ingresar. Ok, continúame. Gustavo tiene problemas con el internet. Gustavo tiene problemas con el internet. Bueno. Si es Gustavo el que está pidiendo el ingreso, o sea, no lo voy a dejar ingresar porque el que está pidiendo ingreso, dile, sale uno y un montón de cero. Entonces es como que no conozco a esa persona, no lo puedo dejar ingresar, no se identifica, entonces vamos a continuar. Necesito que tengan encendida las cámaras. Félix, Eidan, Valdión. Gracias. Gracias. Muy bien, ahora sí. Félix, cámara. Quiero verlo a ustedes, no quiero ver el tumbado, el cielo raso. Si no, usted se tiene que ver. Ok, vamos a trabajar. Nuestro tema de hoy es noticias, noticias de manera general. Todas aquellas noticias que nosotros podemos encontrar, ver o relacionar en los diferentes medios o implementos tecnológicos, ¿verdad? Usted sabe que al hablar de noticias no solo es lo que vemos en televisión, sino que también donde hay noticias. Periódicos. Periódicos. Periódicos, muy bien, ¿dónde más? En la televisión, mi. ¿Dónde más? En la radio. En la radio. En la radio, muy bien, ¿dónde más? En la tele. Periódico. Ya dijimos, periódicos. Revistas. Radio, revistas, ¿dónde más? Periódicos, mi. Ya vimos, ¿dónde más? Telefonía. En el internet, mi. En el internet, en los medios tecnológicos, ¿verdad? En las páginas digitales. En el televisor, mi. Muy bien, en las redes sociales, ¿verdad? Veamos. Tenemos nuestra destreza. ¿Me ayudas, Paula, por favor, con la destreza? Acceder a bibliotecas y recursos digitales en la web, identificando las fuentes consultadas. ¿Me ayudas con el objetivo, Eidan? Objetivo, leer de manera autónoma texto no literario, con fines de recreación. Información y aprendizaje. Y utilizar estrategias cognitivas de comprensión de acuerdo con el tipo de texto. Muy bien, gracias. No veo a Pérez y no veo a Valdión. No vuelvo a llamar la atención. Las tendré que poner en sala de espera o retirarlas de la clase si me vuelven a apagar la cámara. Mijo, ya tengo la cámara apagada. Se me ve oscura, pero no la tengo apagada. ¿Cómo? Puede ser que tiene fallas con el internet, mis. Pero si hace dos segundos atrás la vi bien. Sí, mija, creo que lo que pasa es que se me apaga la cámara. O sea, no se me apaga, se me pone negra, porque así sale que la tengo prendida. Ahí está. A mí también me pasa lo mismo. Se queda conmigo. Voy a volver a prender para que se ya salga bien, porque a veces se me sale oscura. Sí, mija, me siento. A ver, cuando se ponga oscura, entonces volveremos a avisar. Perfecto, continuamos, chicos. Tenemos, perdón, chicos y chicas. Continuamos. ¿Qué observamos en esta imagen? Redes sociales, redes sociales, redes sociales, redes sociales, dígame qué redes sociales más conocidas. Redes sociales más conocidas, ¿ya? Mis internet, mis que con el internet se puede hacer bubondones de cosas. Con el internet nos podemos comunicar, ¿ya? Ah, ¿qué más le entiende usted? Vamos, lo que usted entiende. Podemos investigar cosas. Podemos investigar cosas. El internet nos permite buscar más emociones. Nos podemos informar. Nos permite buscar diferentes temas, me dice. Nos podemos informar. Muy bien, ¿qué más? Nos podemos comunicar mediante otras personas o familiares. Podemos ver noticias. Podemos ver noticias. Me decían ustedes que aquí estaban las redes sociales más utilizadas. Yo no veo el logo. Una de las redes más sociales. No vi, me confundí. Son celulares, computadoras, cámaras. Eso es lo importante, que vayamos descubriendo lo real, ¿no? Yo había visto otra cosa, mija, que había visto Google, así. Perdón. siempre perdón, continúo a ver, tengo aquí yo el logo de conectividad el logo del wifi tengo por aquí un monitor tengo por acá una un tipo celular con teclado, tengo acá una cámara tengo otro celular, otro celular otro dispositivo, puede ser un mp3 una portátil por acá tengo una tablet, por acá tengo un celular, otro tipo de celular celulares y celulares, ¿verdad? medios, implementos que me sirven para poder adquirir ese internet o para poder conectarme mediante ese dispositivo a los servicios de internet más hay celulares más hay celulares, correcto diferentes tipos, ¿verdad? si usted se da cuenta alrededor de ello hay ideas iconos de inicio hay de sonidos hay de videos hay de configuraciones conectores, redes aplicaciones de seguridad cuadros estadísticos carpetas autos en cuanto a ubicación una una museta en cuanto a profesionalismo un sobre en cuanto a cartas monedas y notas, ¿verdad? y una cámara de vigilancia ¿estoy o no estoy en lo correcto? o algo más nos faltaría una cámara una cámara de vigilancia para vigilar muy bien creo que hay diferentes acciones que se pueden realizar mediante esta red ¿qué conductas en internet pueden poner en riesgo la seguridad física? aquí me dice ¿qué conductas del internet pueden poner en riesgo nuestras vidas? ¿me levantaste la mano? publicar mucha información de nosotros ya, muy bien ¿Carle Lapo? poner fotos que perjudican a nosotros ya, muy bien ubicar fotos que no son aptas o que no corresponden ¿verdad? muy bien porque si no viene la gente ¿qué más? vamos, dígame ¿qué más sería? cuando ponemos mucha información personal en las redes sociales correcto cuando ubicamos demasiada información personal en las redes sociales muy bien ¿qué más? ¿Cianet? ¿querías hablar? porque vi que levantaste la mano pero no sé si es que estabas moviendo tu manito o algo no ¿querías participar Cianet? ¿no? no te veo que habilites el audio ¿qué pasó? si querías participar porque mientras estaba pasando por las estas y una manito entonces dígame es que está un poco falloso con internet ok pero congelar un poco la cámara ajá ya sí se queda o sea está de manera general no es solo con una persona está de manera general el internet así el día de hoy ok muy bien continuamos así es realizar muchas publicaciones o dar mucha información de todo aquello que yo realizo puede ser perjudicial ya que muchas personas ingresan a estos medios a estos medios tecnológicos a estas redes y no visualizamos nosotros quién lo hace quién no lo hace y es ahí donde esa persona quizás vaya por otra idea por otro ideal pues y se puede generar algún inseguridad de manera de nosotros ¿cómo protegerían sus datos en internet? ¿alguien sabe cómo proteger los datos en internet? no publicar no publicar cosas no publicar cosas no publicar cosas no publicar no publicar cosas no publicar no publicar cosas no publicar cosas sí publicar cosas y todos vinieron conmigo tener mucho cuidado al publicar tener mucho cuidado que no sabemos quiénes son y cuando alguien nos escribe y decirle que no que no le hagamos caso no hay que aceptar no hay que aceptar mis, 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 mis creo que se le fue el internet hola, hola, ahora sí me escucha sí, mi estaba hablando con el micrófono apagado ok veamos, ay se me fue la idea correcto, no podemos dar información más de lo requerida o más de lo que se pueda publicar no puedo exponer tanta información ante las redes sociales decía uno de ustedes proteger la información que yo publico también se puede hacer la información que para que solo usted la vea o solo la son familiares por decirlo manteniéndola en privado exacto, manteniéndola en privado no publicando como decían por ahí o alguno que dijeron en privado por decirlo ante todas las personas de manera abierta en las redes sociales segundo, si existe alguien que puede escribirme a mí yo no debo de contestar o darle mayor información a alguien que no conozca tengo que ser reservado en esa parte no puedo estar especialmente a las niñas a decirles que no especialmente a los niños a las niñas a los chicos a los grandes si son personas que yo no conozco no debo de dar mayor información o no debo de contestar a algo que no se necesita ya si ustedes tienen los famosos grupos saber quiénes están dentro de sus grupos y qué información van a dar tampoco por ser amigos se pueden dar toda la información requerida ya que si de pronto usted no acepta a alguien pero aceptan su amigo tiene a su otra persona igual esa persona va a acceder a su información por su amigo no puedo publicar todas las noticias que yo vea no puedo publicar todo lo que yo realice como si hay personas no sé si aquí lo habrá mi familia quiere que yo me ponga un grupo yo le digo que no pero si hay personas que dicen pero si es un grupo familiar podría ser pero si hay personas que dicen por ejemplo aquí con mi familia en Salinas aquí con mi familia en playas aquí disfrutando de un pescado frito aquí con mis amigos aquí mis amigas más queridas aquí mis niñitas del alma y los nombra entonces ahí los van conociendo 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 y esa información se va regando ahí le hace todos los datos le dan a las personas así es están dando demasiada información correcto ¿cómo se puede prevenir un cyberbullying? un cyberbullying se puede prevenir teniendo lo que acabamos de decir en consideración aquellos comentarios que nosotros emitimos tener precautelación tener respeto responsabilidad coherencia en lo que yo voy a escribir decíamos respecto a las demás personas para que no le den más bullying así es como decíamos se tiene que ver qué comparto con quién lo comparto porque quizás otras personas con una manera maliciosa pueden tomar esa información y interpretarlo de una manera y postearlo de hacerle este bullying de manera virtual de manera digital tomando malas acciones cosa que no estaría bien ya que no es algo dable ni algo aceptable no creo que una persona deba de calumniar a otra y mucho menos empezar a hablar o a especular de las demás personas creo que el bullying no es bueno ni virtual ni en físico porque de las dos maneras causan ciertas situaciones emocionales en las personas y otra pues está atentando contra su dignidad la persona decíamos que las noticias son todas aquellas informaciones que nosotros podamos encontrar no solo en televisión en radio en prensa escrita sino también en las redes sociales es aquí que vamos a ingresar en las páginas web ustedes mismos decían pues que podemos encontrar información podemos realizar investigaciones podemos realizar búsquedas podemos sacar noticias podemos sacar conclusiones bueno y un sinnúmero de actividades más que me permite el internet para yo poder trabajar vamos a hablar sobre las páginas web que son aquellas que me ayudan a buscar esas informaciones son las que han sido creadas por diferentes personas programadas para que usted pueda facilitarse ciertas búsquedas en estas plataformas me va a ayudar Valentina Díaz o Daly con el primerito las páginas web llame las páginas web son documentos electrónicos multimedia que contienen información digital digitaliza digitalizada en formato visual y auditivo o sus combinaciones portan por tanto puede exhibir textos escritos imágenes gráficos vídeos gifs y audios muy bien me ayudas por favor Santiago el siguiente párrafo toda la información que se almacena en la web por su traducción en inglés se adapta a una red informática mundial conocida como World Wide Web estas páginas electrónicas se encuentran programadas bajo un formato HTML o X HTML además pueden relacionarse entre sí mediante hipervínculos que permiten lecturas complejas simultáneas y diversas muy bien me dice aquí que las páginas pues son documentos electrónicos multimedia por qué perdón multimedia ticos por qué quien me dice que quiera decir multimedia ticos o que se viene a su mente que tienen diversas páginas aplicaciones opciones muy bien eso significaría multimedia que tienen varias aplicaciones varios enlaces varios vínculos que hay diferentes presentaciones no tanto como imágenes audio o texto y multimedia ticos también porque van actualizándose de manera constante y es algo que se va generando en ese momento para programar estas páginas de internet se utiliza la programación o el código en el texto de html o xhtml que perdón que significaría o que representaría la parte programada o la programación de estas páginas con sus vínculos con sus enlaces cada uno de estos links cada uno de estos accesos cada uno de estos íconos tiene una programación en html que sirve para configurar todo lo que va a hacer la página desde los colores los diseños los vínculos las interconexiones las interfaces que se hacen llevan un proceso de programación no es sencillo realizarlo de una noche para otra lleva su tiempo lleva su tiempo realizarlo por lo tanto se necesita toda la concentración y sobre todo la creatividad la creación para poder diseñar esta parte los tipos los tipos de páginas web existen páginas web con instrucciones tenemos blog tenemos sitios o con converse y tenemos one page ¿verdad? son los diferentes tipos de cómo encontramos nosotros la información en las redes sociales estos son los tipos de páginas web perdón que podemos encontrar en los blogs ¿qué encontramos por lo general en los blogs? información ya información pero como su nombre lo dice o sea como que blog ¿verdad? un poquito un poquito un poquito diversas opiniones diversos criterios ¿verdad? blog así y en las páginas en sí institucionales pues está todo con un orden ¿verdad? el origen el proceso los tipos la evolución ejemplo o sea como que lleva más orden al momento de decir blog son ciertas ciertas acotaciones o características características que se resalta de AIR aquí tenemos los elementos que componen una página web decíamos que son multimedia porque tienen diferentes o diversos materiales que integran su formación como los textos las imágenes los espacios web me va a ayudar por favor con el texto a ver Sánchez el texto es el elemento más significado de cualquier sitio web porque los usuarios navegan por la web por la web fundamentalmente en busca de información expresada en pertexto ¿ya? eh el texto es el elemento más significativo significativo es lo que más resalta es lo que más se destaca en cierta manera ya que es aquello que primero creo yo que visualiza el lector ¿verdad? la persona que va a leer ya que se está buscando una información que es lo que me voy a utilizar o voy a requerir pues será el texto que en ella se encuentre si me brinda o no la información necesaria en base a lo que yo esté buscando en ese momento imágenes me ayuda con las imágenes por favor mía a ver mía y away aunque no debe abusar de las imágenes por el riesgo de aumentar el peso de la página y por lo tanto los tiempos de descarga las imágenes constituyen un elemento esencial para ofrecer información visual del contenido y mostrar un diseño atractivo y personal ya muy bien dicen que no se deben exceder de tantas imágenes ¿por qué? porque muchas veces satura la visualización del lector es decir hay mucha imagen y no se ve nada estético muchas veces las imágenes no están bien colocadas o bien distribuidas cosa que distrae la vista al lector y de paso como las imágenes tienen su propio peso ¿verdad? su propio tamaño esto hace que se exceda pese mucho la página y no se pueda cargar de manera rápida cuando se va a realizar alguna investigación o cuando se está buscando algo otra de las cosas también es que es muy muy representativa es algo que se observa también a primera vista y lo que yo escribo y la imagen que yo voy a representar tendría que tener lógica y coherencia yo no puedo decir un tema la naturaleza y voy a poner dos personas atacándose dos personas atacándose dos personas en batalla ¿tendría sentido lo que yo estoy diciendo de la naturaleza con esas dos personas atacándose? no 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 ¿verdad? correcto pones más imágenes que texto correcto o se ubica más imágenes que texto que era lo que decíamos y que no tendría pues tanta tanto realce porque estaríamos perdiendo el sentido también del escrito ¿verdad? siempre y cuando hay que ir alternando variando y no solo porque yo vea una imagen me voy a basar en mi conclusión en esa imagen sino que yo debo de leer lo que me está diciendo la página ¿me escuchan? ¿sí? ¿te escuchamos? no, no escucho ¿sí? ¿te escuchamos? voy a salir de la ronda ok voy a entrar de nuevo ok 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 está bien ya porque no me escuchas muy bien se me fue la idea perdón ya yo debo de tener yo debo de tener este coherencia entre lo que escribo ¿verdad? y no es decir bueno supongamos yo le digo vamos a generar una página web y usted me pone 500 mil imágenes 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 y un pedacito de texto ¿tendría sentido eso que yo estaría publicando? no ¿verdad? porque en una página web yo qué quiero encontrar yo quiero encontrar imágenes no por eso me voy el buscador de imágenes y ya está exacto hay que tener más texto correcto debe tener más la parte investigativa más el análisis más la búsqueda las investigaciones que se han realizado para que mi página sea muy útil en la información que yo voy a buscar de mi noticia ¿verdad? si no eso no va a ser ninguna investigación correcto si no eso sería solo un collage de puras imágenes estos espacios web por favor doménica ayúdame doménica bastante a ver espacios web espacios web para que nuestro sitio web sea visible ante todos necesitamos colocarlo en un servidor muy bien no muy bien esperemos un segundito min ok chicos gracias este en los espacios web ¿verdad? me dice sea lo que sea en una información ¿verdad? sea lo que sea en una información Isabela por favor no se visualice tu cámara yo debo si yo programo ¿verdad? si yo realizo mi página web y yo quiero transmitirla obvio que tengo que buscar un espacio web como lo dice su parte para poder transmitirlo para poder demostrarlo para poder presentarlo si yo no lo programo en un sitio web nadie va a poder visualizar lo que yo haya hecho todo mi trabajo y no va a servir para las demás personas que puedan ser útiles estas herramientas tenemos también en nuestras páginas perdón en nuestras páginas web tenemos hipervínculos alguien me dice que son los hipervínculos son los vínculos de donde se encuentra la información así es son los enlaces ¿verdad? es donde digo yo doy un clic y automáticamente me relaciona con la página de referencia o con la otra parte que este yo necesito trabajar o me adicione ¿verdad? por ejemplo decimos en la naturaleza estamos diciendo que la naturaleza es muy importante su cuidado ya que existe un sinnúmero de animales y especies en peligro de extinción supongamos que yo le pongo un vínculo y al darle clic al darle clic en eso ¿verdad? ese me va a enlacer con la página que me va a mencionar los animales en peligro de extinción ese es un hipervínculo aquel que me enlaza con otra página donde hay mayor información para poder seguir reforzando mi investigación nombre de dominio ¿cuál es el nombre de dominio? Cianet por favor ayúdame con la lectura ok nombre de dominio es la primera parte de una dirección web que identifica al servidor que almacena y sirve su sitio muy bien así es ¿no? es el nombre de la página en general eso que cuando le compartimos los Libre Workshop ¿qué va al inicio? el link en el link ajá en el link ¿qué lleva en el link ese Libre Workshop? H-P-S H-P-S H-T-T-P-S H-T-T-P H-T-T-P ¿y de ahí qué más lleva? de ahí el nombre de la página sin a mí ah ok cuando trabajamos en Live Worksheet lo primero que dice H-T-T-P Live Worksheet punto tararita la página ¿verdad? dice H-T-T-P-S dos puntos enlace enlace es Live Worksheet punto muy bien así es el Live Worksheet es el nombre de dominio es decir la página donde está les estoy proyectando ahorita una imagen perdón una diapositiva donde hay un un enlace ¿verdad? aquí hay un enlace ¿qué dice ahí? ¿quién me dice lo que dice ahí por favor? H-T-T-T-P-S H-T-T-P-S H-T-T-P-S Mariano Ah ok Mariano ¿cuál sería el dominio de ese enlace? Mariano 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 Es la página de donde yo voy a ingresar quien me está proveyendo de esa información que voy a requerir es la página en sí muy bien videos ya conocemos que los videos son todas aquellas informaciones multimedia que podamos visualizar ¿verdad? y reproducir de manera efectiva para poder visualizar la información que se requiera puede ser que yo en mi página del cuidado de la naturaleza le ubique un video de cómo las personas contaminan ¿verdad? entonces ahí estoy agregando mi parte de video y mi parte de audio ¿verdad? audio visual para oír y para poder observar lo que estamos haciendo tenemos también animaciones en flash las animaciones esas que se mueven esas que usted ve que sale de pronto ahí bienvenido 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 flash informativo flash informativo o nuevo nuevo por ahí que le sale ¿verdad? esas son animaciones flash las animaciones flash es en base a una imagen animada fácil de crear y sobre todo que ocupa menos memoria es decir que no pesa tanto aquí mientras los elementos pesen menos en una página web será mucho mejor de buscar la información sonidos todos los elementos de importancia que emitan los diferentes sonidos que se desee en una página incluyendo los audios de algo que se quiera tratar hay muchas páginas que la misma información que está escrita se la emite por audio para aquellas personas que no les gusta leer que les da mucha pereza leer nomás coge y pone el audiolibro y ya ahí le relata todo y usted creo que lo capta mucho más no, perdón no ustedes sino la persona pues que no le gusta estar leyendo o se cansa o de pronto no es porque se canse no es porque no tenga porque no entienda sino porque puede tener problemitas visuales se le dificulta visualizar y pues lo puede escuchar mucho más rápido que aquí esto también sería creado para las personas con necesidades especiales para que ellos también puedan trabajar diferentes elementos como publicidades banners formularios marcos que se les puede agregar este banner son como ustedes conocen los banners son las y cartografías son las piezas grandes publicitarias pero en las páginas de la internet también se emiten pequeños banners con la información o con animaciones referentes a los temas o lo que se está investigando ¿por qué les aclaro todo esto? ¿por qué? porque la página web no sirve para buscar información yo debo de conocer todos aquellos elementos que tiene mi página y qué información me puede permitir ver o visualizar volvámonos a conectar que se va a cerrar nuestra sesión mis niños volvámonos a conectar volvámonos a conectar porque sale tanto todo lo es muy interesante todo esto perdón perdón fin la